¿A por qué? Y yo me lo digo Y yo me lo digo Y yo me lo digo Y por el aire Y yo me lo digo Y yo me lo digo Esto es un café Esto es un café El café no, eso es el biberón Esto es un biberón Ah, el café, sí La taza de café ahí, muy bien Claro ¿El café? Sí Mira, una taza, otra taza Una cucharilla Muy bien ¿El bosque? ¿El bosque? Y ahí está, lleno de árboles Chalo, laberá Bueno, la taz, se vadena en la taza